Lo que hoy conocemos como las comunidades vulnerables. Hemos aportado en la nueva ley del trabajo, en el nuevo Código de las Familias, en un nuevo proyecto de política de niñez y juventud que se está desarrollando. Una labor investigativa que se traduce en producción de muchísimos libros, artículos de investigación. Estamos también implementando una sala virtual donde los usuarios pueden venir y directamente consumir toda la información que producimos. Tenemos también muchísimos servicios científicos técnicos que se ofrecen a empresas, a comunidades. A eso se suma una labor educativa que tiene el CIP también con el diplomado de sociedad cubana que imparte todos los años y una nueva maestría de sociedad cubana también que estamos desarrollando. Eso ha sido el resultado de 40 años de labor investigativa. Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas Pensando la Sociedad Cubana La editorial en vivo los invita a la presentación de los libros. Nos vemos en la librería Fayad Hamis los miércoles de la segunda y cuarta semana del mes. No falten. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son hoy sus principales misiones de trabajo? ¿En qué circunstancias están haciendo su labor? ¿Cuáles son las inversiones que se han hecho en este sector? Sobre eso estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con la compañera Mirla Díaz Fonseca, presidenta de este grupo empresarial, la vicepresidenta primera del grupo, la compañera Solángel Huash Martín, y la compañera Marilín Maqueira Correa, directora general de Industria Nexus S.A., una de las empresas de este grupo empresarial y de la que conoceremos un poco más a lo largo de esta mesa redonda. Rodeado de mujeres estaremos esta tarde entonces en nuestra mesa redonda, así que los invito a que nos acompañen para conocer más de primera mano de cómo está hoy la industria ligera cubana. Y antes de iniciar nuestra mirada a la industria ligera, al grupo empresarial de la industria ligera y todas sus entidades, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. Sigue teniendo impacto a nivel internacional el ataque ocurrido ayer contra el hospital Al-Jajil en Gaza, que dejó centenares de muertos en escenas dantescas, y la condena internacional mayoritaria contra Israel, especialmente de los países árabes y de otras naciones del mundo. Hoy han habido manifestaciones en diversos países contra las embajadas de Estados Unidos y también las representaciones de Israel. Manifestantes salieron a las calles en protesta por el ataque a un hospital en Gaza que dejó centenares de muertos. El movimiento islamista palestino jamás culpa a Israel, mientras que el ejército israelí lo atribuye a la yihad islámica, otra organización palestina que opera en el enclave. Pero la yihad islámica acusó a Israel de mentir y querer eludir la responsabilidad. Por el ataque al hospital, el movimiento libanés pro-iraní Hezbollah convocó a un día de ira. Y en Amán, la capital de Jordania, decenas de manifestantes trataron de penetrar en la embajada israelí, pero fueron repelidos por la policía. Mientras que en la ciudad turca de Estambul, miles de personas protestaron frente al consulado de Israel para mostrar solidaridad con los palestinos. Por su parte, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que administra Cisjordania ocupada, declaró un duelo de tres días en toda Palestina. Pero manifestantes que pedían la dimisión de Abbas y las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina se enfrentaron en Ramallah, en la ocupada Cisjordania. Miembros de las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos durante la protesta. En Naplusa, más al norte, grupos de palestinos se manifestaron ondeando banderas del movimiento islamista palestino Hamas, que gobierna la franja de Gaza. El conflicto en Medio Oriente escaló luego del ataque de milicianos de Hamas el 7 de octubre, que dejó 1.400 muertos en territorio israelí, la mayoría civiles, y se llevaron a unas 200 personas como rehenes a Gaza, de acuerdo con datos oficiales israelíes. En respuesta, Israel impuso un asedio total a la franja de Gaza y ha bombardeado desde entonces, dejando al menos 3.000 muertos. Bueno, sin duda, escenas dramáticas las que se han visto desde la jornada de ayer y también estas protestas. De hecho, el presidente Joe Biden ha estado en las últimas horas en Israel. Allí, pues, trató de culpar, de alguna manera, a las fuerzas palestinas como las causantes de lo que ocurrió en el hospital de Gaza y ha planteado su respaldo a Israel, aunque supuestamente en búsqueda de una solución a lo que estaba ocurriendo en el Oriente Medio. Mientras tanto, los líderes palestinos, los líderes de Palestina y otros países árabes que se iban a reunir en Jordania con el presidente Biden han suspendido esta reunión. En primer lugar, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina en protesta contra lo que ha ocurrido esta matanza de cientos de palestinos en la jornada de ayer. Las informaciones están dando cuenta también en los últimos minutos de que ha habido, pues, también manifestantes en el Capitolio de Estados Unidos exigiendo el alto al fuego en Gaza. Según las informaciones, la movilización habría sido llevada a cabo por la organización Voz Judía por la Paz que se opone al genocidio de los palestinos y el apoyo que Estados Unidos brinda al gobierno de Israel. La policía habría detenido a varias personas que ingresaron al Congreso de los Estados Unidos, según informaciones de hace unos minutos. Mientras, también, en una de esas escenas dramáticas que dejan acontecimientos como este, el corresponsal de Russia Today, de RT, en árabe, pues, se expresó transmitiendo en medio de esta situación y no pudo contener las lágrimas, pues, había perdido a cinco parientes en el ataque en el hospital de la Franja de Gaza y la semana pasada ya había perdido a otros cuatro familiares. Es parte de esa situación que se está viviendo allí, de ese genocidio continuado contra el pueblo palestino y de las tensiones elevadas que se están viviendo hoy en ese conflicto. Hay un llamado internacional a que se resuelva la situación. Hay un llamado internacional también al cese de la violencia contra los civiles. Noticias, sin dudas, impactantes, las que siguen viniendo del Oriente Medio. Con ella comenzamos nuestra mesa redonda. Hablemos entonces ahora de la industria ligera cubana, su presente y sus desafíos. Bueno, hay como parte de todo este proceso que hemos llevado a cabo en las últimas semanas una posibilidad en nuestra mesa redonda de acercarnos al trabajo del sector de industrias en nuestro país. Hay ya un camino recorrido. Hemos hablado de la industria química, hemos hablado de la industria del reciclaje y hoy nos acercamos a la industria ligera. Un sector que en otros momentos ha estado con nosotros acá, Mirla, y que nos permitiría repasar en estos momentos cómo está la industria ligera cubana. ¿Ha variado la composición del grupo empresarial de la industria ligera? ¿Cómo están constituidos hoy? ¿Cuáles siguen siendo las misiones principales de este grupo empresarial? ¿Cómo va este año 2023? Buenas noches, Randy, y queridos televidentes y radio oyentes. Como bien explicas, no es la primera vez que hablamos de la industria ligera de Cuba en la mesa redonda. Realmente es un privilegio tener la oportunidad en este proceso de rendición de cuenta del Ministerio Nuestro a la Asamblea Nacional del Poder Popular en el mes de diciembre, poder de antemano explicar cómo está la industria y cuáles son los cambios que ha tenido desde la última mesa redonda hasta ahora. La industria, bueno, hoy actualmente tenemos 39 empresas, de las cuales 27 son empresas estatales, 11 son empresas mixtas, de ellas hay 3 en la zona especial de desarrollo en Mariel. Tenemos 101 unidades empresariales de base productoras, de las cuales 50 ya están autorizadas, o sea que tienen todas las facultades que permite el decreto 34. Tenemos 163 talleres y fábricas, 8 empresas filiales que son de las novedades que tenemos este año. Pero luego de la mesa redonda acá son esas empresas filiales, ¿no? Exactamente. Tenemos 8 empresas filiales, 6 de la industria de las confecciones, una de la industria Suchel y de la empresa Suchel y una de la comercializadora. Y bueno, una sociedad mercantil 100% cubana, que es la que representa Marilinga, nos acompaña esta noche. La industria sigue siendo la rectora, la industria ligera, de 15 actividades industriales, que la conforme, dentro de estas 39 empresas tenemos 34 que son productoras y 5 que son de apoyo, dentro de la cual está la industria Nexo. Tenemos además la empresa constructora, tenemos Encomir, que es la comercializadora y distribuidora nuestra, tenemos el centro de investigación de la industria ligera y la empresa Estil, que es la de servicios ingenieros a la industria ligera. Decir que de las 34 empresas productoras, 6 son textileras, que incluye a Inegiro, la hilandería, pero que también hace procesos textiles. 5 son productoras de aseo y cosmética. 5 son productoras de artículos gráficos, envases, embalajes de la industria gráfica. 3 de confecciones textiles. 2, tenerías y pieles, que se dedican a la industria tenera. 2 de productos higiénicos sanitarios, que es Matiza y Arte en la zona. Tenemos 2 productoras de colchones, Dujocopo y Confort. 2 que se dedican a sacos y soga, que es Texoro y Saré. Tenemos entonces, el resto que voy a mencionar ahora, se dedican, tenemos una de cada rama, que es la de calzado, es la de taba, la de talabartería, mobiliario, una de pinturas y barnices, una de fósforo y vela, una de artículos plásticos y una de artículos deportivos. Esa es la composición que tenemos actualmente de nuestras empresas. ¿Tienen empresas en todo el país? Tenemos empresas en las 15 provincias, empresas no, tenemos empresas en 9 provincias, pero tenemos entidades en las 15 provincias y en 84 municipios. Tenemos actualmente, el grupo está, lo compone, o sea, tenemos 19.125 trabajadores, de los cuales el 13% es de nivel superior, decir que nuestra industria es fundamentalmente manufacturera. Con excepción de las textileras, la mayoría hacemos manufactura. El 52% de nuestros trabajadores son de nivel medio superior y el 34% de nivel medio. O sea, que realmente, a pesar de que somos manufactureros, tenemos un buen potencial, del potencial de la calidad de los trabajadores, de su preparación. Y muchas mujeres. Y muchas mujeres, el 52%, somos mujeres, bueno, hoy todas aquí somos mujeres. Nosotros nos identificamos con 24 productos fundamentales. O sea, estas 15 actividades, si viste durante la descripción de las empresas, bueno, por ejemplo, tenemos fósforo y vela, tenemos sacos y soga, por eso, aunque son 15 actividades, sí tenemos 34 que son productoras y nos identificamos con 24 productos fundamentales. Al cierre de septiembre, de los 24 productos, a pesar de la situación financiera que tenemos en nuestro país y en el mundo entero, porque la crisis no es sola nuestra, lo único que en nuestro país se acrecienda más por todo lo que conocemos, el bloqueo y el asedio que tenemos del imperialismo, pero bueno, nosotros nos hemos crecido, nos hemos fortalecido, hemos apelado a todas las alternativas que tenemos como empresa estatal socialista y tenemos 11 productos cumplidos y hemos logrado que con el financiamiento central que ha podido darnos el país, tenemos un nivel de producto, o sea, producido de los productos de aseo que fundamentalmente nos damos, o sea, el 90% de los productos de aseo que tenemos producidos hasta la fecha es lo que recibimos a través de nuestra libreta de abastecimiento, a través de la ganasta familiar. No es el 100%, no es toda la necesidad, pero también hemos buscado otras alternativas como son las ventas en las cadenas de tiendas, lo mismo en MLC que en CUP, que en moneda nacional, hay que decir que las dos empresas que tenemos en el Mariel, todas sus producciones fundamentales se dedican a la venta en moneda nacional a través de las cadenas de tiendas. Tenemos también entrega a nuestro pueblo a través del comercio electrónico, se hace lo mismo a través de la pasarela nuestra de Encomir Tienda Los Tengo, que a través de la pasarela de Suchel Camacho o de otras pasarelas que existen en el país, que también hemos logrado colocar nuestro producto de aseo en esta pasarela. Por tanto, hemos logrado un balance de los productos de aseo que aunque no satisfacemos el 100%, por lo menos hemos dado varias alternativas para que le llegue a nuestra población, aunque sabemos que no es suficiente. Publicábamos recientemente en Cuba de Bata un trabajo de las alternativas que se han ido buscando también en el uso del mercado cambiario con Suchel. ¿Eso se ha extendido en el sector? ¿Han podido hacer otras variantes? Como nosotros presentamos al mes 21 proyectos para poder lograr esta forma de financiamiento y hoy lo estamos aplicando en 16 empresas. Tenemos los productos de aseo que realmente casi son el 50% de todo el financiamiento que hemos recibido, pero también tenemos confecciones, tenemos calzados, tenemos la industria tenera, las dos se les dio financiamiento. Tenemos lo más reciente, la industria deportiva, tenemos la industria de talabartería y esto realmente ha permitido una solución más para ofertarle a la población. Hay que decir que además por el encargo estatal, o sea, por el financiamiento central, el país ha logrado financiar un nivel de gasa quirúrgica, de la impresión de la prensa, de algunos materiales gráficos, el uniforme escolar. Nosotros en tiempo récord logramos al menos cumplir con los grados iniciales y bueno, se logró financiar también ajustado a la fecha del curso escolar, pero bueno, logramos cumplir en el mes de agosto con los grados iniciales y seguimos produciendo para terminar en lo que queda de año el resto de las enseñanzas de los grados que tenemos en la educación. Decir además que además nosotros hemos logrado a través del encadenamiento con el resto de las industrias del país, del resto del organismo, un 53% de todos los financiamientos que recibimos, hacerlo por autogestión de nuestras empresas. Encadenándonos con los organismos que tienen aprobado esquemas cerrados, dígase Texas, Tabacuba, bueno, después Solángel va a explicar al detalle los ejemplos que tenemos, pero eso nos ha permitido también que nuestras fábricas estén produciendo para esos diferentes organismos que hoy cuentan con un esquema de financiamiento diferente que no depende de la cuenta de financiamiento central. Ustedes necesitan el financiamiento, ellos son los productos y entonces se encadenan para poder tener un resultado favorable. Igual también, igual nosotros hemos utilizado esta misma forma de encadenamiento con el resto de los actores económicos, no solamente con los estatales, sino también con la forma de gestión estatal. Hemos logrado encadenamientos fuertes en la industria de las confecciones, en la industria del calzado, en la industria talabartera, en la industria del mueble. Hay que decir que los cuentapropistas, los artesanos, a través del fondo, han colaborado mucho en los servicios, en las producciones que realiza la industria del mueble y que realizan las otras ramas que ya te dije que usan este tipo de encadenamiento. Nosotros hemos creado nuestras propias tiendas como una de las medidas que también se aprobaron por la dirección del país para la recuperación económica después de la pandemia y de todas las situaciones económicas que ha ido enfrentando. Tenemos cuatro tiendas, una en Puntex, que radica en Guanabacoa, tenemos una en Boga, en Confesiones Boga, que radica aquí en el centro de Havana, en El Vedado, tenemos una en Taba, en El Cerro, y tenemos la del mueble, que también está en El Vedado, que son. Esta experiencia hemos logrado extenderla a otras partes del país. Por ejemplo, en el caso de Taba, ya pudo abrir una tienda en Las Tunas y tiene puntos de venta en Ciego de Ávila y en Pinar del Río. En el caso de mueble, ya tiene tiendas en Las Tunas y tiene puntos de venta en Guantánamo, en Holguín, en Ciego, en Villaclares, en Cifuego. Y esto nos ha permitido hoy vender más de 900 millones de pesos. Solamente por el esquema, por el mercado cambiaron. A través de todas estas tiendas que ya les mencioné, los puntos de venta. Nosotros también, para enfrentar la situación productiva y para disminuir las interrupciones laborales, para poder mantener un salario, no es el más alto del país, pero por lo menos para poder mantener un salario a nuestros trabajadores, hemos acudido también a la utilización de todos nuestros residuos a través, haciendo uso de la economía circular. Y esto nos ha permitido que en 39 entidades del país tenemos puntos de venta en las propias fábricas. Y esto, por supuesto, nos ha reportado también casi 100 millones de pesos de venta de productos, como nosotros le decimos, producciones secundarias, producciones alternativas. Así que las recuperan y producen nuevos productos. Exactamente. Pero productos que muchos también tienen una imagen, una calidad de primera, porque son productos que sí que se hicieron con un residuo, pero que se han hecho con todo el amor y la calidad que caracteriza a nuestros trabajadores. Y realmente, bueno, como le explicaba, estas son las cosas novedosas que hemos tenido que ir enfrentando para poder enfrentar la situación y no quedarnos con las manos atadas y que realmente logremos darle un servicio, un producto, con nuestras posibilidades, a la población. Hay que decir que también el Estado ha logrado financiar un nivel de los productos nuestros que van destinados a las mujeres embarazadas. En este caso, nosotros estamos trabajando para llegar a un nivel bastante favorable de los módulos de canastillas, que como sabemos están compuestos por un juego de sábana, tiene tejido antiséptico, tiene culero, tiene un jueguito de puntos, tiene media cita y tiene, en este año hemos incorporado, no para todas, pero un nivel de mosquiteros, sobre todo para el plan turquino. Todo eso está previsto antes que termine el año, un nivel de satisfacción para eso. Tenemos, logramos financiar el 100% del módulo de perfumería, o sea, ese se va a entregar completo para todas las embarazadas del país. Y tenemos un nivel asegurado de colchones, de cuna y de algunos productos plásticos a partir en el caso de los plásticos. Que no cubre toda la demanda. No cubre toda la demanda, pero a partir, por ejemplo, en el caso de los plásticos, a partir precisamente de la economía circular, de todos nosotros en la industria ligera, todos nuestros residuos plásticos los destinamos todos a la hilandería de Inegiro, porque de ahí mismo sacan productos plásticos y sacan los coros que se usan en la hilaza y tenemos dedicados también a la empresa Cepil para que puedan ser los posuelos, los percheritos, las jaboneras, los orinales que hemos estado entregando a las embarazadas. O sea, que esas son las opciones que nosotros hemos ido buscando para poder enfrentar la situación financiera que hoy tenemos en el país y que con eso hemos logrado mantener a nuestros trabajadores, al menos con trabajo y con salario. La flexibilidad que le da a todas las medidas que se han tomado para la empresa estatal se han ido buscando diversas alternativas y soluciones. El mercado cambiario, que para los que no siguen diariamente las informaciones, bueno, es lo que le permite a determinadas empresas autorizadas a comprar el dólar a 120 pesos y invertir ese dólar entonces en la compra de materias primas, en asegurar producciones que se llevan entonces después a la venta a la población, ya con un precio diferenciado, pero que permite... Pero siempre por debajo del mercado. Por debajo de lo que está en el mercado en la calle y que permite, por supuesto, que haya utilización de la fuerza de trabajo, utilización de la maquinaria que tiene la industria. Y junto a eso, como explicaba la presidenta del Grupo Empresarial, bueno, lo que se hace en conjunto con las formas de gestión no estatales, que también tiene experiencias interesantes en medio de las circunstancias en las que estamos. Hay que entender lo que significa para un colectivo laboral que quede interrupto porque no hay la materia prima, porque no hay el financiamiento, y se puedan buscar soluciones, se puedan buscar alternativas, como la que tiene Puntex, con una forma de gestión no estatal y que nos cuentan ahora en este reportaje. A la fábrica Rubén Vázquez, o Tricana, en La Habana, le llaman la locomotora de confecciones Puntex, es la de mayor producción de la empresa. La mayor responsabilidad de buscar la integridad dentro de Puntex con una inversión, una administración conjunta con República Dominicana, es una de las fábricas que mayor inversión tecnológica ha recibido, que hoy, o sea, se puso en marcha en el 2022, hoy está ya rindiendo frutos. Esta fábrica hoy tiene capacidad tecnológica para producir 10 millones de unidades de polvo para la población y para el país, para exportar. Con seis líneas de producción, potencia y capacidad de exportación, Tricana se posiciona como una fábrica muy productiva. Puntex realmente ha aprovechado bien en la implantación de todas las 43 medidas. Esto nos ha servido darnos más autoridad, darnos más decisiones, darnos más alternativas a nosotros a poder decidir nuestros propios, nuestros propios fortalezas y nos ha traído resultados. Es una empresa que se va consolidando. Aquí ponen en funcionamiento muchas de las estrategias para ampliar los horizontes de la empresa estatal. Otra de las potencialidades que tiene esta fábrica, como el resto de las de Puntex, es el trabajo del encadenamiento productivo, tanto con las empresas nacionales en sustitución de importaciones, como con la forma de gestión estatal. Tricana se especializa en la confección de pullovers y camisetas, productos que llegan al mercado nacional a precios asequibles. Muestra de que el invertido rinde frutos. Laura Prada, Ideas Multimedios. Bueno, búsqueda de soluciones, búsqueda de alternativas en medio de un panorama complejo, como decíamos, pero más allá de lo que ya nos explicaba Mirla, me gustaría ir a algunos ejemplos que nos pueden mostrar esas políticas, esas decisiones que se han tomado desde el grupo empresarial y que se expresan como en Puntex, en las empresas concretas, en las entidades del grupo empresarial de la industria ligera. Como decíamos, está con nosotros también la vicepresidenta primera de este grupo empresarial, la compañera Solangel Guach. Y me gustaría, Solangel, hablar de esas experiencias. ¿Cómo se está utilizando todas estas posibilidades, todas esas potencialidades que se han abierto para reanimar la industria, para darle empleo a sus trabajadores, para aprovechar las capacidades instaladas? Buenas noches, Randy, para usted y para todos los que nos escuchan y los televidentes. Los esquemas de financiamiento aprobados a los organismos han constituido una oportunidad para la industria, porque hemos puesto en funcionamiento las capacidades productivas que tenemos, que son fruto de procesos inversionistas ejecutados, que más adelante detallaremos en esta propia mesa redonda, y nos han permitido el suministro de productos básicos para el desarrollo de los sectores estratégicos. Y como bien usted refería, voy a mostrar con ejemplos cómo la industria ha impactado en estos sectores estratégicos. Para la agroindustria azucarera y sus derivados, la industria asegura las entregas de sacos de polipropileno, ropa de trabajo, calzado, fundamentalmente. O sea que eso es un esquema de financiamiento que tiene la industria a Cuba y sus derivados y nosotros garantizamos estos productos. Ellos le dan el financiamiento y ustedes le hacen las producciones. Y le hacemos las producciones. Incluye también con este destino los guantes de trabajo. Para el Ministerio de la Industria Alimentaria, que ayer el ministro comparecía ante esta mesa, también hemos entregado sacos de polipropileno, cajas de cartón corrugado, cajas también para la pesca, que él ponía el ejemplo de todo lo que se hace para el desarrollo de la pesca y otros envases plásticos. Para la industria, para el Ministerio de la Agricultura, también suministramos sacos de polipropileno que fundamentalmente para que acompañen las exportaciones del carbón. Para este destino hay que decir que la industria, la empresa Tectil Saré, tiene capacidad productiva para continuar incrementando el suministro de los sacos de polipropileno. O sea que estamos en condiciones de continuar incrementando esta cifra. Para Tabacuba, la industria acompaña el tabaco desde la cosecha del tabaco hasta la exportación del propio tabaco. Ejemplos como los cobertores, la tela para tapar el tabaco que hacen nuestros trabajadores, producen nuestros trabajadores en la empresa Tectil Belloté, que está ubicada en Matanza y tenemos también habilitaciones de tabaco para conformar el tabaco, tanto el nacional como el de la exportación, que producen la empresa estatal Ediciones Caribe y también nuestra empresa mixta Durero Caribe. y los sellos de cada tabaco. O sea que para nosotros Tabacuba es un sector priorizado. Para el turismo, como ya expresé en otra mesa redonda anterior, hemos hecho un trabajo entre los dos organismos para continuar identificando todo lo que se importaba y nosotros a partir de las capacidades productivas que tenemos podemos entregarle. Entregamos productos químicos que van desde los productos para lavandería, para cocina, para limpieza, para piscina. Entregamos los aménites para los hoteles, la mueblería, todos los hoteles cubanos se amueblan con los colchones también de confort, que es otra empresa mixta nuestra y con todos los muebles de la industria cubana del mueble que hace dujo. Entregamos algunos productos gráficos, entregamos la lencería, las sábanas, las toallas, la frazada de piso que estaremos hablando de todas las alternativas también que utilizamos para la producción de la frazada de piso. Para Etexa suministramos confecciones, mobiliario, artículos gráficos. Para correos también suministramos artículos gráficos y calzados. Para la corporación de la aviación cubana también estamos suministrando uniformes corporativos, los uniformes que antes se importaban y que son fruto de una inversión que se ejecutó en un contrato de administración productiva de la empresa de confecciones que confecciones bogas ya tiene tecnología para poder suministrar este tipo de confecciones. A la unión eléctrica también le suministramos calzado y confecciones y así vamos trabajando por priorizar estos sectores estratégicos del país como antes dije utilizando los recursos financieros que están disponibles. Nosotros también le prestamos especial atención a los usuarios de la zona especial de desarrollo Mariel. Ya en lo que va de año hay posibilidades ahí, ¿no? Sí, hay posibilidades aparte que tenemos tres empresas mixtas nuestras allí donde Nexo es el socio cubano que después también explicará tenemos muchas posibilidades de suministrar la materia de suministrarle productos y obtener financiamiento. Ya más de 17 empresas nuestras comercializan sus productos en la zona especial de desarrollo Mariel no solo las empresas mixtas que tienen participación cubana y extranjera sino las empresas totalmente extranjeras y esto es una prueba de la calidad de nuestras producciones con calidad competitiva para todos. Los productos más vendidos en la zona especial de desarrollo Mariel son las cajas corrugadas, los envases plegables que también y las habilitaciones que lo compra Brascuba en la zona, los productos químicos, productos plásticos que se confeccionan que se producen en la empresa Cepil que está situada también en Ciego de Ávila y hay que destacar también los servicios de transportación tanto de carga como pasajeros que presta la empresa comercializadora nuestra en Comel. En el caso de todo este sistema comercial de gestión ¿cómo lo han ido también vinculando a las formas más novedosas de gestión hoy de la comercialización a la búsqueda de nuevas maneras de expresar también esa producción y la comercialización en el país? Sí, nosotros comercializamos nuestros productos la presidenta lo explicaba a través de las tiendas recaudadoras de divisas utilizando el comercio electrónico con las dos pasarelas que tenemos no solo utilizamos las dos pasarelas del comercio nuestras propias que es Habana Bell y Tienda Lo Tengo sino que utilizamos todas las pasarelas del comercio electrónico que están en el país y eso nos permite incrementar los niveles de venta tenemos en Comil que está presente en casi todas las provincias del país y eso es una fortaleza para el grupo también que comercializamos nuestros productos a través de la propia empresa comercializadora nuestra Es una fortaleza que tiene todo el sistema que tiene todo el sistema en el caso de la búsqueda de otras alternativas ahora recientemente se ha hablado de las ferias comerciales otras cosas que se han hecho pero hay vinculación también con el sector científico del país para la mejoría de nuestras producciones hay vinculación con otros sectores de la industria le preguntábamos a la química el otro día y hablábamos de la pasta de dientes y otras cosas se sigue trabajando en esos temas Sí, sí el sistema de gestión de ciencia tecnología y innovación de nuestro grupo empresarial tiene entre sus principales prioridades la sustitución de materias primas importadas por materias primas nacionales y en eso estamos enfocados esa es nuestra prioridad es una de nuestras principales prioridades y eso lo hemos estado logrando con los dos programas sectoriales que tenemos tenemos un programa sectorial que ya hemos hablado de él en esta propia mesa redonda que es el de la pasta dental el de la pasta dental acumula hasta el cierre de septiembre más de 3,2 millones de dólares de ahorro por concepto de las materias primas nacionales que han ido sustituyendo las materias primas importadas como es el carbonato de calcio y una composición menor del sorbitor en la fórmula de la pasta dental en este programa sectorial de la pasta dental tiene 12 proyectos y participan 8 entidades está el centro de investigaciones de la industria química que es propiamente de nuestro ministerio está el centro de investigaciones de la caña de azúcar el centro de investigaciones de medicamentos está la la entidad de ciencia e innovación Sierra Maestra la ETI Sierra Maestra como la conocemos está el centro de investigaciones metalúrgicas está el centro de estudios avanzados de Cuba y está la empresa estatal Suchel y esas entidades componen ese programa sectorial de la pasta dental que ha tenido acompañamiento desde un primer momento de la academia hemos contado con las universidades en el acompañamiento de este programa sectorial también tenemos otro programa sectorial que está dirigido a la elaboración de nuevos productos y a la mejora de los ya existentes mitigando los impactos medioambientales en este segundo programa sectorial tiene 16 proyectos de investigación fundamentalmente en el área de calzado tinería los textiles trabaja el centro de estudios avanzados de Cuba y trabaja la empresa de investigación de la industria ligera que es el CIDIL ya somos una unidad presupuestada con tratamiento especial y ya nuestro centro tiene categoría de empresa y entonces en ese proyecto como lo hacía el centro de la industria química también pasó a ser una empresa y hay otros sectores con los que hay encadenamientos productivos con los que se ha podido encaminar producciones que hace la industria ligera tenemos varios organismos con los que nos hemos podido encaminar por ejemplo Apicuba Apicuba nos suministra ingredientes activos alea real propóleos mieles y ya la población cubana disfruta de la línea natural honey que es de Suchel Camacho y ya tiene esos ingredientes o sea que son materias primas nacionales que antes importaban champú acondicionador y otra hecho de miel y utilizando utilizando la miel tenemos también el centro nacional de sanidad agropecuaria que nos suministra el hidrolisado de sericina también para la confección de productos de cosmética y también el centro la entidad de ciencia tecnología innovación Sierra Maestra que nos da el aceite de moringa y con ese aceite de moringa también fabricamos productos de cosmética que incluye jabón champú gel de baño loción para después de afeitarse se trabaja también con la biofam se trabaja también con la biofam hemos tenido una comunicación muy cercana con el grupo empresarial la biofam pero también con la delegación de la biofam en Guantánamo que ha sido decisivo la colaboración de Guantánamo en este grupo Guantánamo Gran Molguín para el desarrollo de otras especies de las atrofacurcas las atrofacurcas es una planta y a partir de ella podemos obtener aceite y estos aceites los podemos utilizar en la producción de pintura esto incrementaría la producción de pintura y estaríamos sustituyendo importaciones por este concepto con el Ministerio de la Agricultura también tenemos otros proyectos un reto para nosotros seguir sustituyendo las fibras naturales textiles que se puedan utilizar en la industria textil tanto en el saco de yute como como en la industria textil como como algodón con la mezcla de estas de estas fibras textiles también estamos en un proyecto de desarrollo del coco para que se pueda mezclar con las fibras textiles y también es un reto para nosotros que se sigue incrementando el consumo de la madera de producción nacional a partir de la disponibilidad que tenemos de los secaderos para terminar este estos procesos productivos se trabaja también con Isplacen Isplacen este centro nos suministra derivados de la placenta humana para también utilizarlo en productos de la cosmética y pronto tenemos un desarrollo también en Sushel Camacho con derivados con hidroalcohólicos derivados de la placenta humana y no por último menos importante nuestros compañeros que ya pasaron por la mesa redonda del grupo empresarial de la industria química que usted hacía referencia trabajamos con el instituto con el centro de investigaciones de la química determinados proyectos para sustituir materias primas en la elaboración del fósforo que tanto le hace falta a la población cubana que se incrementa en los niveles productivos en la elaboración de productos cosméticos también en la elaboración de pintura y de sustitución de liner y cartoncillo por el importado para la producción de envases corrugados y cajas de cartón corrugado en la empresa mixta compacto caribe con la forma de gestión no estatal que proyectos se ha podido avanzar si nosotros desde siempre fuimos defensores de las relaciones con las formas de gestión no estatal desde que trabajamos con las cooperativas de producción agropecuaria los trabajadores por cuenta propia y las MIPIME porque siempre siempre logrando contratos relaciones contractuales donde primen la fortaleza de la empresa estatal socialista o de la empresa cubana las capacidades productivas que tenemos el intelecto de nuestros trabajadores la preparación de nuestros trabajadores pensamos que es una oportunidad también para nosotros la asociación con esta forma de gestión no estatal la presidenta adelantaba tenemos buenos ejemplos en la empresa de confecciones boga en la empresa de confecciones punte en la propia empresa en comil en la empresa de calzado en la empresa de calzado tenemos con bel en la empresa de calzado con bel tenemos muchos tipos de relaciones comerciales siempre ponemos el ejemplo de todo el calzado que se ha hecho a partir de la suela que fabrican la forma de gestión estatal ellos fabrican la suela nosotros ponemos el cuero nacional y hacemos una bota o un calzado de señor o un calzado de hombre y todo ese sí es 100% cubano es un calzado 100% cubano y ejemplos como eso se repiten en nuestras entidades o sea nosotros queremos alianzas productivas para incrementar el nivel de productos para el pueblo que es en definitiva lo que nos hace falta incrementar el bienestar de todo el pueblo seguimos identificando todo lo que se pueda producir en Cuba eso es una tarea nunca desmayamos nunca descansamos siempre tratando de seguir identificando con el trabajo que tenemos de conjunto con todos los organismos que se puede hacer en Cuba y que podemos hacer a partir de las capacidades instaladas que tenemos recientemente Conver ha sido una feria también de oportunidades con las empresas no estatales y se buscaba ese encadenamiento creo que es parte de esa búsqueda creativa de soluciones a los problemas que enfrentamos por un lado como utilizar mejor lo que tenemos dentro como utilizar mejor nuestros recursos y encadenarnos entre todos por el otro también seguir buscando inversiones en el exterior y de eso estaremos hablando ahora en nuestra mesa redonda sigue con nosotros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno y en la búsqueda de inversiones también para la industria ligera cubana para explotar todas esas capacidades que tiene y todo ese personal que ha formado a lo largo de todos estos años hay diversas maneras un papel especial un papel especial lo tiene industria una entidad que tiene una historia pero que un poco hoy al menos yo me acerco más a qué cosa es industria Nexus su presidenta la compañera Marilín Maqueira está esta tarde con nosotros nos acompañó en otros momentos como directora de Suchel Camacho hoy es la presidenta de esta industria o de esta rama o de esta entidad del grupo empresarial de la industria ligera ¿qué es industria Nexus Marilín? ¿a qué se dedica? ¿cómo participa de todo este empeño por recuperar las capacidades instaladas en el país en la industria ligera? Bueno Randy reiterarte las buenas tardes y encontrarnos nuevamente en la mesa redonda y a todos nuestros televidentes y radio oyentes que nos acompañan esta noche industria Nexus bueno ante todo tenemos que decir que es una gran fortaleza para el grupo empresarial de la industria ligera porque potencia todo el sector de la inversión extranjera que sabemos que es un sector clave para la economía cubana y hoy como bien nos comentó al principio nuestra presidenta es el socio cubano de las 11 empresas mixtas que tenemos dentro del grupo empresarial y además acompaña los 5 contratos que tenemos de Asociación Económica Internacional para la Administración Productiva incluido el reportaje que acabamos de ver de Puntex está dentro de los 5 contratos que estos componen las ramas de confección textil flexible y puertas de madera que ya empezamos también con muebles y entonces Nexus además de acompañar estos 5 contratos de Administración Productiva y ser el socio de las 11 empresas mixtas también ofrece servicios servicios que ya hoy estamos brindando de consultoría y asesoría en todo lo que es la rama de la inversión extranjera para la conformación de negocios conjuntos que ahí también podemos entrar directamente a trabajar con las nuevas formas de gestión no estatal en asesoría en cuanto a estos negocios también se está encargando en la elaboración de estudios de mercado estudios de factibilidad que hoy está tan dificultada esa tarea en el país y ya Nexus está dando paso en estas actividades ya hizo su primer estudio de factibilidad y con muy buenos resultados también en el análisis de estos estudios también tiene una sucursal empleadora que ya desde Industrias Nexus se suministra toda la fuerza de trabajo para las ocho empresas mixtas que radican fuera de la zona especial del Mariel porque esas se atienden por la zona y un trabajo en la sucursal empleadora que es un trabajo especializado por cargos dentro de la rama específica que trabajamos y realmente los ingresos que se reciben por este servicio ya quedan dentro del mismo grupo empresarial nuestro que es una ventaja para el grupo y también Nexus tiene internamente como una fortaleza contar con un equipo de jóvenes especializados y universitarios muy comprometidos con el desarrollo tanto de la industria como el país esa fortaleza Marilín como la han puesto en función de potenciar esa inversión extranjera que hemos podido hacer en que situación se encuentra hoy la inversión extranjera en esta área del país hoy estamos trabajando la inversión extranjera específicamente en cuatro acciones concretas dentro de las acciones concretas que estamos trabajando por el escenario actual que se está trabajando fundamentalmente el tema financiero en el país y es trabajar en un primer momento con el tema del fondo de contravalor para la deuda es decir que ahí estamos trabajando ocho empresas mixtas cinco con el fondo de España y tres con el fondo de Italia y hasta el cierre del tercer trimestre hemos ejecutado cuatrocientos millones de pesos en inversiones a través de este fondo y al cierre del año debemos ejecutar los cincuenta y tres que nos faltan y cerrar con el monto que está aprobado de los cuatrocientos cincuenta y tres millones ya esa es una ventaja que se está operando en estas empresas mixtas con ese fondo para recuperar la actividad financiera otro de los aspectos que se está evaluando es la autogestión financiera las empresas están trabajando de conjunto con el grupo negociador de Nexus y entre los accionistas para asegurar una autogestión financiera donde estemos trabajando vinculados con otras empresas del sistema empresarial cubano en esquemas de financiamientos esquemas de financiamiento que hoy están funcionando en el aseguramiento de la continuidad de los procesos productivos para la recuperación de las materias primas es decir todo el abastecimiento de materias primas tenemos ejemplos concretos con tabacúa que asegura todas las materias primas de compacto caribe y durero caribe y a su vez se asegura el esquema del tabaco también tenemos otro ejemplo concreto en este tema que es con el turismo el turismo las cadenas gran caribe cubanacán la comercializadora ith también suministra a su chel camacho y a su chel proquimia tanto las materias primas de los productos químicos como los amenities y hoteleros y esa es una manera que estamos trabajando en todas las empresas y trabajar todos los esquemas que se puedan ir vinculando en el sistema empresarial otro punto de las cuatro acciones concretas y que sabemos que es el camino es la exportación en el tema de la exportación sabemos que es un reto nos falta mucho por hacer pero ya si se ha avanzado en empresas mixtas concretas y aquí también si quiero sumar ya la parte del sistema del grupo como tal que tenemos ya empresas exportadoras que no es solo su chel proquimia y su chel camacho sino ahí se suman tenería y pieles muebles lujo confecciones tabas que aunque no es lo que necesita el país pero si se están recibiendo ingresos por esta vía ahí en el tema de exportaciones aprovechamos y utilizamos las ventajas que ofrece la Ladi que recientemente se realizó en nuestro país la macro rueda de la Ladi donde tuvimos la oportunidad de participar desde el grupo 18 empresas con 137 citas citas que nos dieron la oportunidad de encontrar nuevos mercados para la exportación y presentar la cartera de oportunidades que tenemos en Industrias Nexus para el tema de la inversión extranjera y identificar posibles socios para esta cartera de oportunidades y otra de las ventajas que tenemos es la participación que vamos a tener también ahora a partir del día 6 en la Feria Internacional de La Habana que es otro escenario donde vamos a presentar nuestra cartera de oportunidades y ahí también tratar de promover para el tema de las exportaciones y encontrar también mercados que nos puedan ayudar bueno ahí está por supuesto de manera particular lo que se ha logrado con la inversión extranjera las empresas mixtas que se han desarrollado en la zona especial de desarrollo del Mariel hasta allá fue un equipo nuestro de ideas multimedios con la colaboración del grupo empresarial de la industria ligera y este reportaje nos trae las últimas informaciones sobre lo que ahí está pasando en la zona especial de desarrollo Mariel se ubican tres empresas mixtas de Jempil dedicadas a la producción de artículos de aseo y del hogar Sushel Unilever Sushel TVV y Artis en abril de este año empezamos la puesta en marcha y nos encontramos en ejecución estamos fabricando y comercializando el detergente en polvo en gramajes de 500 gramos y un kilo y de los detergentes líquidos estamos también comercializando el lavavajilla estamos comercializando el detergente para lavar lavado de ropa el detergente para piso el detergente para la limpieza de superficies y el multipropósito tenemos una fábrica netamente automatizada juntamos el asesoramiento de los chinos actualmente seguimos trabajando mutuamente nuestra empresa es la única de su tipo en el país es una fábrica moderna con tecnología de avanzada o sea con tecnología de punta donde tenemos una sala de control y es totalmente automatizada Sushel Unilever se dedica a la confección de productos para la higiene personal y el hogar destacan los altos estándares medioambientales de la planta y el compromiso de su gestión para el desarrollo de un modelo de negocios que contribuye a la lucha contra el cambio climático Carlos Pendaz Italia Fuentes Especial para Ideas Multimedios Bueno hay por supuesto oportunidades que se van abriendo y también pues necesidades que se van supliendo desde esta propia situación o esta propia proyección en la zona especial de desarrollo Mariel pero hacia adentro del país también hay otras oportunidades que se han ido abriendo la industria gráfica el papel la prensa también ha tenido impacto en todo este trabajo Marilín ¿cómo va la inversión en toda la empresa gráfica cubana? Bueno no solo podíamos hablar de la inversión extranjera sino también de la inversión en el sector estatal y que ahí la industria ligera no está detenida en el tiempo ha mantenido haciendo inversiones y una de las prioridades que tuvo fue esta inversión de la reconversión tecnológica de la prensa donde ha venido ejecutándose desde hace varios años y por etapa que en estos momentos en el mes de septiembre se estuvo la puesta en marcha de la máquina de impresión rotativa de aquí de la UEB gráfica de La Habana donde ya desde este propio mes de septiembre se empieza la impresión y hay un impacto considerable en el ahorro de combustible porque anteriormente desde que empezó la obra se traía desde Villaclara se hizo primero la inversión en Villaclara y después al hacer la La Habana se había que traer los periódicos desde Villaclara que ya los tenemos en colores así ya La Habana está imprimiendo grama internacional en varios idiomas está toda la zona occidental el artemiseño el Victoria el guerrillero el tribuna de La Habana y hasta más está también las publicaciones semanales de opciones y Orbe en Villaclara se atiende hasta Camagüey se imprime toda la prensa hasta Camagüey y en Holguín que también se ejecuta la obra civil en estos momentos y se debe concluir en el 2025 se mantiene ahí tirando todo lo que es la prensa de la región oriental del país había una reconversión tecnológica completa y además una mayor calidad en la prensa cubana con esta inversión que no nos ha faltado eso es parte de esa dinámica en la que se busca combinar las oportunidades de la inversión extranjera con la inversión estatal la busca de créditos y de socios también en el exterior bueno tremenda tarea la que tiene por delante yo creo que es parte de esa necesidad de buscar alternativas todas las posibles en circunstancias como esta para enfrentar los desafíos desafíos que no son pocos Mirla para la industria ligera cuáles son los retos más importantes las prioridades que hoy tienen para poder recuperar esa industria ligera en el país efectivamente Randy nos queda mucho por hacer pero tenemos capacidades que dan soberanía y que permiten buscar soluciones dentro de nuestra propia industria trabajamos por prioridades para poder cumplir las metas que nos hemos trazado en las prioridades nuestras está consolidar la política de cuadro potenciando el trabajo con los jóvenes incrementar por supuesto el enfrentamiento a las indisciplinas las ilegalidades las manifestaciones de corrupción consolidar la gestión de la comunicación y la transformación digital si estamos hablando de inversión todo eso lleva automatización lleva digitalización nosotros estamos también teniéndolo como prioridad implementar la estrategia de recuperación económica y social con todo lo que explicó Solange y lo que expliqué yo anteriormente nos falta mucho por hacer pero también lo tenemos como prioridad aplicar la ciencia la técnica y la innovación en nuestra gestión como lo explicaba Solange es una de las prioridades ejecutar inversiones potenciando la inversión extranjera y el compromiso por supuesto que tenemos con el desarrollo de los barrios para la transformación social hay experiencias interesantes en eso de los barrios si, si como no nosotros por supuesto en todo el país todas nuestras entidades apoyan los barrios donde están enclavadas inclusive aquí en La Habana vamos por encima de los municipios y de los barrios donde radican nuestras empresas y por ejemplo si al Ministerio de Industria le toca padrinar bolleros todas las empresas en La Habana independientemente de las tareas que tienen en sus municipios apoyan a bolleros de conjunto con el Ministerio nuestro y con el grupo vamos a ver un ejemplo de lo que está pasando en Matanzas para estos minutos finales de nuestra mesa redonda de regreso en el último minuto con usted con la adquisición de una segunda línea para el llenado de líquidos la industria matancera Jovel amplía su capacidad productiva ante la creciente demanda de aseo en el mercado interno cubano con tecnología de procedencia china los detergentes de fregar y lavar se insertan en la red de tiendas de las cadenas Cimex y TRD gracias al encadenamiento que sostiene esta empresa con esos clientes se aumenta de 9.500 a 15.000 toneladas totales de 12.000 para la Antioquia Estatal esto nos da la posibilidad de por supuesto aumentar cumplir un poco más con la demanda de este producto en el país no solamente del detergente líquido para fregar hemos podido producir más de 700 toneladas del detergente de fregar propiamente dicho la marca Diasol en formato de 750 y el detergente de lavar también Diasol en formato líquido también con más de de 150 toneladas que hemos entregado allá en moneda nacional para un encadenamiento con las cadenas de TRD y Cimex fundamentalmente la empresa filial Suchel Jovel de Matanzas incorpora a su rutina el cambio de labor la intermitencia con la materia prima se revierte en producción de las áreas cultivables para el autoconsumo de los trabajadores las madres también se benefician con la casita infantil de reciente creación donde cuidan a sus hijos según lo regulado por el Ministerio de Educación con una matrícula de 15 niños se ha mantenido esa matrícula hasta el momento contamos con cuatro trabajadoras docentes que son dos educadoras y dos auxiliares pedagógicas los padres están muy contentos los niños un buen estado de ánimo y ellos bien y nosotros bien también contentos con el centro la Jovel cumple su encargo estatal de detergente líquido para la canasta familiar normada de todo el país las líneas de producción del jabón de baño lis sostienen su eficiencia de 170 unidades por minuto y tributan al mincín para la venta en bodegas nuevos proyectos científicos para la obtención de geles y jabones dermatológicos se vislumbran en la cartera de servicios de la industria que apuesta siempre por el crecimiento con calidad y eficiencia en Matanzas Mayar Hernández canal cubano de noticias bueno último minuto para usted Mirla que mensaje quiere transmitir rapidito no queremos dejar de aprovechar la oportunidad que nos da estar en un programa como este que tiene tanto alcance en nuestro país para reconocer y agradecer a nuestros trabajadores y a nuestro pueblo en general realmente nuestros trabajadores son colectivos muy comprometidos muy consagrados que realmente en todas las tareas que le damos dan el frente se han mantenido con todas las tareas que le hemos dado y es lo único que nos queda muy agradecida del colectivo en el que nos tocó dirigir bueno pues éxitos a ustedes en esta difícil labor como hacerlo en medio de carencias en medio de problemas con el financiamiento en medio de dificultades tan diversas buscar maneras creativas de sostener la industria de poder desarrollarla y de buscar pues soluciones a esos problemas utilizar todas las alternativas yo creo que por ahí está el camino es lo que nos han planteado como filosofía es lo que va a llevar la industria ligera también a su rendición de cuentas a la asamblea nacional como parte del ministerio de industria le agradezco muchísimo a ustedes toda esta información podernos acercarnos de primera mano a la industria ligera cubana y a nuestros televidentes les invito mañana a que nos sigan acompañando en nuestra mesa redonda resumen de esta mesa en Cuba debate mañana foro debate en la mañana así que pueden también dar sus criterios y opiniones sobre la industria ligera en nuestro país nos vemos en una mesa redonda buenas noches Música 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 Le damos la bienvenida Esteban Lazo chequeó hoy en Artemisa las estrategias de trabajo en la producción de alimentos Lazo Hernández también intercambió con directivos e integrantes del sector tabacalero en ese territorio El vicepresidente El vicepresidente Salvador Valdés Mesa recorrió centros socioeconómicos de Granma como parte de una visita gubernamental que inició hoy en esa provincia El presidente Biden llegó este miércoles a Israel se solidarizó con las víctimas del estado hebreo pero ni una palabra de condolencia expresó sobre las masacres contra los palestinos en Gaza Muy buenas noches ¿Cómo va Giselle? Muy bien Rey Muy buenas noches Rey Gómez y Giselle Piliutéllez les damos la bienvenida acompáñenos para que conozca lo más actualizado de nuestra agenda nacional e internacional Usted lo sabe ya son las 8 comienza el estelar